Dentro del marco de la Semana de la Juventud 2017, en el auditorio de la Cámara de Comercio de Pradera, se llevó a cabo el foro Quien Acepta y Tolera la Diversidad Sexual Construye Hechos de Paz, acto que se llevó a cabo con la presencia de estudiantes de diferentes instituciones educativas del municipio y la participación de funcionarios de la Alcaldía y el enlace LGTBI de la Gobernación del Valle del Cauca. Yo creo de vital importancia, primero, que la Administración Municipal dé visibilidad a la comunidad LGTBI, más allá como población, como sector poblacional que ha sido transversalmente victimizado en todas las esferas sociales, pero también veo relevante la oportunidad que hay para socializar y un poco reconsiderar conceptos preconcebidos que han tenido las personas históricamente hablando. Entonces, el momento es oportuno para cualificarnos un poco entre todos. Ese foro se lleva a continuación por el respeto y la igualdad al sector LGTBI en el marco de la Semana de la Juventud. Rescatamos que el enlace de Juventudes, ya que nos ha vinculado en la Semana de la Juventud a nosotros como sector LGTBI para dar a conocer nuestro trabajo que venimos haciendo dentro del municipio. La diversidad sexual es un tema muy tratado en los últimos años debido a la gran influencia que ha tenido en la sociedad hasta llegar al punto de romper el tabú. Creemos válido en esta semana poder apoyar la defensa de los derechos humanos y especialmente esta población que ha sido tan vulnerada en Colombia y en el mundo. Estamos tratando de apoyar a los jóvenes, sobre todo hacerles claridad en la defensa de sus derechos y específicamente en nuestra institución afortunadamente no gozamos de afectación o vulnerabilidad en este aspecto. Uno de los objetivos que busca el foro LGTBI es que las personas con diferencias sexuales no tengan temor de expresar públicamente su condición. No tengan miedo. Ser lo que somos no es un delito. Ser lo que somos además nos permite establecernos en las diferencias. Y los humanos todos y todas somos diferentes. Así que hay personas como nosotros los que damos la cara a nuestro proceso y que decimos abiertamente que somos homosexuales que estamos aquí para escucharles y que estamos aquí para decirles que nosotros tienen algún tipo de apoyo. Entonces ser gay, ser lesbiana, ser bisexual, estar en algún tránsito o ser intersexuado o sencillamente ser diferente está bien y ese es nuestro tesoro. En Pradera siempre ha sido una comunidad bastante dispersa. Es una comunidad en su mayoría invisible. Los logros han sido muchos. Yo puedo asumirme como hombre gay. Yo puedo llegar y destacar mis propios logros. Campeón nacional de gimnasia, ahora estar en un cargo con la administración municipal, entre otros. Pero yo sé que hay hombres y mujeres lesbianas que han tenido unos logros muy significativos, pero que por miedo al rechazo, por miedo a la segregación del nuevo municipio, no hacen visible su orientación textual y por ende no podemos destacar este reconocimiento. Es aquí donde quiero volver a felicitar la intención de la administración municipal de visibilizar estos procesos y felicitar los liderazgos que están en estos momentos haciéndose cargo de los procesos con el municipio. Y es importante fortalecer en ese sentido a las alcaldías para que ellos sepan de qué manera se debe dar participación a la población LGBTI en los diferentes escenarios. Por ejemplo, en el caso de Paz, a través de los consejos municipales de paz, las mesas de víctimas y ahorita pues con la creación de la red de paz LGBTI departamental. Como gobernación, agradecer el apoyo tan grande que hemos notado del señor alcalde frente a la población LGBTI y a los diferentes procesos. Aplaudir el esfuerzo de los funcionarios porque se nota el trabajo en equipo. No es como de pronto en algunas entidades donde se delega solamente al enlace, sino que el enlace está rodeado de un equipo de trabajo que vela por la protección de los derechos de las personas LGBTI.